Venga, otro super Venga, ya, métete, cien Eso, me falta uno, solo Me falta solo uno, perfecto Vale Ah, nada más me decía eso ¿Dónde voy a sacar a los que yo? ¿Qué si va a salir de ahí? Amigo Sin ofender Me ataca antes, es difícil de tener una naturaleza Pero es más de la ciudad Voy a tirar de estilo rápido de triple flecha A ver Uh, casi Y ahora ya no me la juego No me la juego Está el 33, excepción Venga, ya, llame Y se ocurre ese, venga ya Maldito quien es Bueno, se oye un linduco de reto, tranquilo Tío, es que con la mecánica hasta me pongo muy nervioso Tío, es que con la mecánica hasta me pongo muy nervioso Tío, tío, tío Ojo, tengo que bajar vida Venga ya Y se ha vuelto a enfurecer Venga ya Maldito quien es Maldito quien es Ay, la vez ya me chica Deja, se siente Deja, se siente Deja, se siente Deja, deja Venga ya Algo Deja, se siente Deja, se siente Deja, se siente